Hola, pues nada, como iba comentando antes en Instagram, está la cosa muy calentita. Hay muchas emociones que están surgiendo, que están saliendo de nuestro cuerpo para ser manifestadas, para ser liberadas realmente, no para que entremos en películas o en relación con ellas, sino simplemente para sentirlas y soltarlas. Entonces, cualquier cosa que os esté pasando estos días, por muy rocambolesco que sea, tranquilos, no tomarlo en serio, o sea, no es algo malo, no es que estáis yendo hacia atrás, no es que os va a pasar nada malo, no se trata nada de esto, sino acéptalo, siéntelo, cuanto antes sientas estas emociones que son muy heavy, porque son memorias terolares, son emociones de vuestros ancestros o vidas pasadas, como queráis verlo, que están en vuestro cuerpo y que ahora mismo están siendo activadas para que podamos liberarlas para luego poder relacionarlos desde un lugar menos codependiente y más auténtico. Así que si estáis sintiendo estas cosas, no pasa nada, disfrutarlo, o sea, se puede disfrutar de las sensaciones raras, expresarlas, soltarlas, salir a pasear, salir a bailar, grita, chilla, nada, haz algo que te ayude a mover esa energía hacia afuera, eso es lo único que tienes que hacer, es aceptarlo, sentirlo y moverlo hacia afuera. Puedes hacer el ejercicio de memorias celulares, que incluiré un enlace aquí abajo, y los que ya me conocéis, bueno, ya sabéis que está en mi página web de vivirdesdelser.com en la pestaña herramientas, memorias celulares. Ahí hay un vídeo, también hay un audio que os podéis descargar al móvil para tener el ejercicio, que es cortito, 5 minutos, para poder utilizarlo. Dicho esto, también quería compartir una serie de cosas muy curiosas que me estaban pasando, y un poco para que veáis cómo se pueden tomar las cosas, ¿no? Es decir, y hace, esto es un tema un poco diferente, porque ahora os voy a hablar de un tránsito de Neptuno por mi casa 4, ¿vale? Entonces, es un poco para que veáis las fases y las transformaciones en la vida, ¿no? La casa 4 es la casa de la familia, el clan, las bases psicológicas, las emociones, todo lo que te apega al pasado. Entonces, cuando Neptuno, que es un gran disolvente, que lo que hace es quitar capa tras capa para que haya una manifestación más elevada, más espiritual de lo que sea que está allí, cuando entra en mi casa 4, es justo en el 2007, en octubre, cuando aquí en Javi, donde vivo, hay una riada, que la casa de mi madre está justo al lado de un canal, y ese canal se desborda, yo estaba justo en casa de mi madre, y inunda el garaje, se pierde el coche, yo intento sacar el coche, casi me ahogo haciéndolo, porque me empezó a entrar agua, me tiró el coche hacia atrás, ¿no? Entonces, se perdió el coche, yo sentí muy culpable, porque mi culpa se habían perdido los demás coches en el garaje, eso sentía. Entonces, así es como yo inicio este ciclo de Neptuno entrando por mi casa 4, ¿no? Eso fue en 2017, 12 años más tarde, yo ya estoy en otro lugar, o sea, gracias a ese tránsito de Neptuno, yo ahora puedo ver cómo en la vida todo lo que tiene que ver con las emociones, las he llevado a otro nivel, he creado esto de las memorias celulares, esta forma de explicarla, esta forma de trabajarlas, lo he creado yo, nutriéndome de varias fuentes, pero es algo que he creado yo, y eso es el resultado de ese tránsito de Neptuno, ¿no? Entonces, para que podáis entender que todo, aunque sea muy fuerte, sirve para algo, ¿no? Y tiene su propósito, y que en la vida se van a manifestar exteriormente en tu realidad situaciones que reflejan esa realidad interna. Por ejemplo, en este tránsito de Neptuno, en el 2013 se reventó una tubería en casa y me inundó la casa. Unos meses después, en el día de mi cumpleaños, en el 2014, se me reventó una teoría aquí en el centro y me inundó el centro. Y yo me reía porque yo sabía lo que estaba pasando, yo sabía lo que significaba, sabía que esto quería decir que yo iba a ir a otro nivel, ¿vale? Y hoy, que ahora Neptuno está saliendo de mi casa 4 y entrando en la casa 5, de repente no tengo presión de agua en casa, luego resulta que me lo arreglan, tengo presión por fin, me doy cuenta que hacía 12 años que me habían instalado una placa solar y habían bajado la presión y no me había dado cuenta hasta qué casualidad justo cuando Neptuno sale de mi casa 4. Se revienta el termo, bueno, y toda una serie de peripecias que están pasando a mi alrededor y relacionados con el agua. Y me encanta, me encanta, porque aunque suponga que tengo que invertir dinero, que no sé, que son molestias, que tal, da igual, porque es que lo que significa es que se está moviendo algo de verdad. Entonces, con este ejemplo lo que quiero es transmitir ese entusiasmo que hoy yo ya tengo por cuando pasan estas cosas es que me río porque sé que es algo bueno, sé con qué está relacionado, no tengo ni idea hacia dónde va, no quiero saber tampoco hacia dónde va porque entonces metemos mente y no sirve para nada, pero hay como una aceptación, ¿no? De que, vale, lo que se está moviendo, que uff, es mucho, es bueno, tiene que moverse y luego te vas a liberar, ¿no? Entonces, pues nada, os dejo con este, con este, con esta información sobre los tránsitos de hoy y con esta idea de que hay que aceptar esas cosas aparentemente malas que ocurren externamente o internamente porque en el fondo siempre nos traen nuevas capas más luminosas de nosotros mismos. Por cierto, te invito, si no lo haces ya, a seguir mi canal de YouTube, en suscribirte y también le puedes dar a la campanita si quieres que te lleguen notificaciones en el momento en que yo subo un YouTube al canal. Nos vemos, ¡hasta luego! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!